Feliz de compartir contigo estas 10 actividades para conocer los sustantivos comunes y los sustantivos propios y también para diferenciarlos. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba video. También puedes regalarme tu like. Ahora sí, vamos a iniciar. En la primera actividad, lo que vamos a hacer es conocer qué son los sustantivos. Mariana, los sustantivos es el nombre que se le da a las personas, a los animales, a los lugares y a las cosas. Aquí te he dado varios ejemplos que vamos a ir colocando partiendo del lugar que le corresponda. Por ejemplo, si decimos personas, ¿qué colocarías aquí en este sobre? Luis. Luis es una persona. Vaca es un animal. Vamos con este, con las personas primero. Vamos a seguir buscando. Niños son personas. Ajá, muy bien, son personas. Un bombero es una persona. Ah, maravilloso, es verdad. Ajá. ¿Qué más? Bueno, vamos a continuar entonces con los... Animales. Animales. Los leones son animales. Ajá. Las hormigas también. Ajá, es verdad. Y los caballos. Muy bien. Ahora vamos a ir con los lugares. París es una ciudad. Ajá. La playa es un lugar. Ajá. Y la frutería es como una tienda. Ajá, pero es un lugar donde vas de compra, ¿cierto? Sí. Cosas. Los aviones son una cosa. Los regalos también y los lápices. Entonces, resumimos que los sustantivos es el nombre que se le dan a personas, animales y cosas. Vamos a la siguiente actividad. En la segunda actividad, vamos a conocer los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Los sustantivos comunes son aquellos que designan nombre a objetos, personas, animales, lugares o cosas. Mientras que los propios hablan de forma individualizada. Aquí les dejo un ejemplo. Aquí, gallinas, así como está, vendría siendo un sustantivo común. Pero, ¿qué pasa si esas gallinas tienen nombre? Esas gallinas se llaman pico-pico. Ya la gallina que aquí es común, ahora va a pasar a tener su espacio en el lugar de propio. ¿Por qué? Porque no es igual que yo diga las gallinas a que diga la gallina pico-pico. La estoy nombrando de forma individualizada. Aquí tenemos mariposa. Esta mariposa entra ahorita en común. Pero, ¿qué pasa si esa mariposa tiene nombre y se llama? Lea. Lea. Ya esta mariposa pasaría al sobre de propio. Porque aquí estamos colocando los nombres propios. Y aquí estamos hablando de los sustantivos de forma general o común. Vamos a seguir. Aquí, avión, así como lo tengo, es un sustantivo, ¿qué? Común. Común. Muy bien. Agrégalo donde va. Pero si a este avión le ponemos un nombre, como por ejemplo, nube, ya pasaría al sobre de sustantivos propios. Aquí tenemos estrellas. Las estrellas son comunes. Ajá. Pero si esas estrellas tienen nombre. Amarillitas. ¿Pasarían a dónde? A sustantivos propios. Propios. Libros. Libros es común. Ajá. Pero si a este libro le colocamos un nombre, que en este caso es el libro de Pinocho, él va a pasar a... Propio. Propio. ¿Por qué? Porque tiene un nombre, algo propio de él que lo identifica. Aquí tenemos sol. Esto es algo muy particular. Porque al sol nos podemos referir al sol que nos alumbra y también a un nombre. En este caso nos estamos refiriendo al sol que nos alumbra. Entonces, él entra aquí en común. Pero a él tener un nombre, ¿cómo se llama? Resplandeciente. Pasa a sustantivo propio. En la tercera actividad, Mariana debe marcar con un color azul los sustantivos comunes y de color verde los sustantivos propios. Vamos a iniciar, Mariana. Ok. Voy a empezar. Con azul los comunes. Ok. Sí. Casa es... Común. Muy bien. Avión es... Común. María es... María es... Propio. Escuela es... Común. Es común porque si dijéramos la escuela, la blanquera, ahí sí sería propio. Luisa es... Propio. Muy bien. El río es... Común. Común. Mira la diferencia. El río es... Común. Sí. Aquí dice el río Orinoco. Esta es qué? Propio. ¿Por qué? Porque el río ya tiene nombre. El río Orinoco. Muy bien. Firulay. Es propio. Porque tu perro se llama... Firulay. Muy bien. Aquí. Gato es común. Ajá. Hércules. Propio. Sí. Valencia. Común. No, propio. Propio porque es el nombre de una ciudad. Montaña. Común. Ajá. Perro. Común. Ciudad. Común. América. Propio. Propio. Porque estamos hablando de un continente. Incluso si fuese un nombre también sería... Propio. San Carlos. Propio. Propio. Aquí podemos decir también que cuando los sustantivos son propios, siempre van a iniciar con letra mayúscula. ¿Por qué? Porque se van a referir a nombres. Y cuando son comunes, van a iniciar con letra minúscula. Muy bien. Mariana, en la cuarta actividad, lo que debes hacer es ubicar qué sustantivo es madre, lápiz, cuaderno, Lola y Neni. Vamos. Y me vas contando qué sustantivos son. Ok. Madre es común. Ajá. Lápiz es común. Ajá. Cuaderno es común. Sí. Lola es propio. Y Neni también es propio. Muy bien. En la quinta actividad, le he dado a Mariana estos círculos de esta forma. Mariana debe irlos levantando uno a uno y diciéndome qué tipo de sustantivo es. Vamos, Mariana. Niño. Ajá. Es común. Ajá. Planeta es común. Lucas es propio. Ajá. Tierra es propio. Ajá. La Tierra es propio. ¿Por qué? Es el nombre de un planeta. Ajá. Marte es propio. Porque es el nombre de? Un planeta. Ajá. Y bicicleta es común. Muy bien. En la sexta actividad, Mariana debe identificar los sustantivos comunes y los sustantivos propios. A los sustantivos comunes le va a colocar la letra C. Mientras que a los sustantivos propios le va a colocar la letra P. Mariana, tu perro ha crecido mucho. Esta oración tiene sustantivo qué? Común. ¿Por qué? Porque perro es común. Ok. Alicia y Carolina son bonitas. Es propio. Ok. ¿Por qué? Porque Alicia y Carolina son nombres. Ok. La silla en azul. Es común. Ok. La moto es grande. Común. La tierra es mi hogar. Propio. ¿Por qué? Porque la tierra es el nombre del planeta. Me gusta el río Orinoco. El río Orinoco es un sustantivo propio. Muy bien. El sábado voy al río. El sábado o río es un sustantivo común. En la séptima actividad le estoy dando a Mariana estas imágenes. Mariana debe tocar con su dedo índice cada imagen y decirme qué tipo de sustantivo es, si es común o si es propio. Por ejemplo, Mariana, París es propio, Río Boca Toma es propio, Silla es común, Celular es común, Lorenzo es propio, Juan es propio, Mancha es propio y Zapatos es común. Muy bien, por lo menos aquí tenemos un perrito, si aquí dijera perro, el sería común, pero como dice Mancha es propio, porque lo estamos llamando por su nombre. Vale, al igual aquí tenemos celular, si dijéramos, por ejemplo, una marca de un celular como el Redmi, ya el sería propio. Muy bien. Mariana, en la octava actividad debe crear dos oraciones donde aparezca sustantivo común. Ok. ¿Qué vas a escribir? La escuela es bonita. Ajá. La escuela... La escuela es bonita. Muy bien. Ajá. ¿Cuál otra? La silla es verde. Ajá. En la novena actividad, Mariana debe hacer dos oraciones donde aparezcan sustantivos propios. Ok. Voy a poner, Lorenzo es mi loro. Ajá, muy bien. Lorenzo es mi loro. Ajá. Y mancha es mi perro. Mancha, ok. Muy bien. Debemos tener presente que en los sustantivos propios siempre vamos a iniciar con mayúscula porque estamos trabajando nombres. Aquí vamos a colocar mayúscula. La M mayúscula. Ok. Muy bien, ahora sí. En la última actividad, Mariana debe colocar de este lado sustantivos propios y de este lado sustantivos comunes. Vamos, Mariana. Ok. Los propios pueden ser... María. Ajá, María. Luis. Sí. Mancha. Ajá. ¿Qué es el nombre de quién? De mi perro. Ajá. Londres. Ajá. Y París. Ah, ok. Muy bien. Y los comunes son la silla, la computadora, el libro, el marcador. Ajá. Y la tijera. Muy bien. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba video. Gracias por regalarme tu like. No olvides dejarme un comentario. Sabes que me encanta leerlos. Gracias. Gracias. Gracias.